Esta es la primera vez que todas las unidades se integran en un esfuerzo único para trabajar juntos y solucionar un problema. Esta es la primera vez que todos venimos y entendemos que esta es responsabilidad de cada uno de los empleados municipales, brindarle un espacio digno para que toda la población usuloteca pueda hacer uso de las instalaciones del 2 de noviembre y puedan venir a remembrar, a recordar, a conmemorar a cada uno de sus seres queridos. Acá se encuentran más de 75 empleados de diferentes unidades, Centro Municipal de Prevención de la Violencia, Cultura y Deporte, Medio Ambiente, Mantenimiento, todos los ordenanzas, Jefatura, Promoción Social, etc. Tenemos una diversidad, jefes administrativos, el encargado de la Unidad de Acceso a la Información Pública, la gerencia, todos los jefes integrados trabajando de la par, mano a mano con los empleados. Es la forma en que vamos a enseñarle primero a nuestra gente, a nuestros empleados, que integrados, trabajando juntos, vamos a sacar adelante a la alcaldía. Y segundo, demostrarle a la población que problemas que han aquejado durante años, aunque la solución se vea difícil, si nos esforzamos, si creemos en el proyecto y trabajamos juntos, le vamos a dar una nueva cara a Usulután. Esto está trabajado en tres etapas, está pensado en tres etapas. La primera es la remoción de todos los desechos, todos los desperdicios, todo lo que quedó de la celebración anterior. Sabemos que la población ata mucho las flores y los recuerdos florales con alambre, y eso queda el siguiente año. Todo eso se ha removido de las tumbas. Posteriormente, la segunda etapa es la recolección de todos y cada uno de los desperdicios que se encuentran en el suelo. Y finalmente, la tercera es el caleado de tanto las fachadas como los accesos principales, los árboles y los postes. Y si primero Dios nos da tiempo, vamos a darle una remozada a los accesos, para que esto sea una verdadera fiesta para toda la población usuluteca. Efectivamente, estamos coordinando tanto con la PNC, con la Sexta Brigada de Infantería, e incluso con todos los elementos del CAN que tengamos a disposición, para brindarle toda la seguridad posible a la población usuluteca. Este esfuerzo, de hecho, que estamos haciendo en este momento, de hacer esta campaña de limpieza, está sumamente respaldada por la Policía Nacional Civil y por elementos de la Fuerza Armada. Y con piedra ganamos todos. Bueno, en primer lugar, quiero decirle que esto es año con año, pero hoy hemos marcado récord. ¿Por qué hemos marcado récord? Porque toda buena parte de los administrativos de la alcaldía se han sumado al esfuerzo del señor alcalde para entregarle a la población de aquí al 1 de noviembre un cementerio en condiciones más o menos saludables y que se sientan cómodos al venir al coronar a sus seres queridos. Esta es una campaña muy maratónica que estamos realizando con muchas dependencias de la alcaldía, incluyendo los técnicos, incluyendo secretarias, incluyendo gente de ordenamiento que ha hecho caso al llamado que el señor alcalde ha formulado a través de la gerencia para que el cementerio luzca bonito, para que la gente cuando venga a coronar a sus seres queridos encuentre un lugar muy bonito, muy agradable. Es que por eso digo que es histórica, es histórico porque jamás había dado en otras administraciones, nunca habíamos tenido quizás esta armonía con la gerencia y esta buena disposición de la gerencia de acompañar el mismo las campañas de limpieza que estamos realizando. Y por eso, repito, va a quedar escrito en la historia de la alcaldía de Huzulután la limpieza de este año para que el cementerio luzca muy bonito. Por supuesto que sí, y eso no lo dudamos, porque si todos le echamos la mano, por supuesto que ganamos todos. Bueno, me parece muy bien que nuestros jefes hayan hecho esta medida porque así se ve la igualdad de trabajadores, la igualdad que no importa en la posición que esté, hasta el más humilde barrendero, hasta el más alto jefe. Es histórico, nunca se había visto, y esto a medida esperamos que siempre se siga dando, pues, que vaya nuestro gerente, anda al frente de todos, y aquí andan promoción social, de medio ambiente, esto nos había dado, y ahora es de sentirse uno, pues, orgulloso, tomado en cuenta de que todos andamos acá con piedra, pues, gana Huzulután y ganamos todos. Mi nombre es Marilu Gámez, licenciada en psicología, la gestora de empleo de la alcaldía municipal, pues, este día nos hemos dado cita, verdad, al cementerio, gracias a la gestión de nuestro señor alcalde, Miguel Ángel Piedra, verdad, cumpliendo una de las promesas, este día nos hemos dado cita a todo el personal de la alcaldía, desde los licenciados, gente profesional, el gerente, hasta personas, verdad, que tienen un cargo de barrendero en la alcaldía hoy, esta mañana todos nos hemos dado cita a este lugar, como el propósito, verdad, de que todos somos iguales y que todos estamos trabajando juntos para tener una comunidad en desarrollo. Claro que sí, consideramos de que este es un beneficio, verdad, que no solamente le compete a nuestro señor alcalde, sino que a todos los usulutecos, y esto beneficia, verdad, porque ya ese día, verdad, que vengan a coronar a sus seres queridos, pues, van a encontrar limpio y aseado el cementerio, y creo que todos debemos de estar, verdad, en ese mismo interés. Trabajando juntos, ganamos todos.